está jugando con la vista que está jugando con la bicha o qué onda entonces wendy entonces wendy vos te gustaría que te vinieran un día de esto señorita wendy señorita wendy la primera cita primera cita primera cita con una canción algo que te gustaría que vinieran y entonces que fue con un arreglo con un regalo con algo a mí me gustaría que viniera esa persona y que me dijera que bueno principalmente que me pidiera perdón que me pidiera perdón y que después me dijeron así todo el poder bancar los maravillosos el esperado te voy voy a esperarte al otro que este fue eeuu ay no yo no espero esta fecha creo yo siempre regalaba algo siempre regalaba pero no para esta fecha pero que te gustaría que alguna sorpresa algunas flores un regalo a que vinieran aquí te dijeran señorita señora jenny señora jenny señorita y me gustaría un ramo un ramo de chilolo ay no de papechuga de papechuga de papechuga tengo pedes de papechuga de papechuga porque siempre lo damos todos los manos ok y a buena yale que te gustaría un ramo también espero que vengan así como que digan que es del patrón señorita pero ese tiktok se ha hecho popular y todas quieren eso es que dicen el patrón porque como es su pareja pues si obviamente es que aparte que viene de México y allá siempre dicen el patrón pero es como yo lo puedo guardar yo lo puedo guardar dale 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 señorita 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 vengo aquí presente a entregarle este bonito secio así es tira de verdad si pues de repente dice viene de parte de tu patrón y dice que te ama que te quiere y que te va a amar y que te va a amar para toda la vida y el patrón te manda este obsequio y se lo dan y así es pues y que tiene que hacer la mujer Nayeli si fuera a vos que haría que haría Nayeli Nayeli que está haciendo señale como bien señorita laura señorita laura el patrón le manda las mujeres eso le empieza a llorar se emocionó se emociona y lloran 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 señorita besi señorita besi aquí se las manda el que nunca pudo valorarla y seguir hablando en Estados Unidos qué barbaridad cállense cállense miren cállense 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 pero de eso hay montón de videos en mi cumpleaños me traen a mí y se tiran y se tiran y le dan vuelta a los ramos pero no les pasa así le digo yo molesto dice que no mire ahora estamos allá para que que me dice mira llevarme a comprar algo para yo y la pongo en la moto y va a creer que yo quería que entrar a comprar y yo le iba a llevar nada más o sea vos ajá yo vaya la traje y todo eso y ahora viene allá y viene con un montón de arreglos me dice todos estamos allí estaba el sapo el choco estaba todo todo y yo hasta por allá estaba yo y yo estaba haciendo nada conectándolo por lado y de repente llega después llega con una bolada de esas de los 15 de besos póngame esto ya que hay póngamelo aquí mire yo y quien le mandó hacer esto aquí me mandaron todo lo que puse ya no puse yo nada que de esta niña y mire ahorita que vengo yo y me dice no tienes una venta que me prestes bien tengo una este para mañana anda tráemela pué anda tráemela pué y fue así enamorada de vuelta no fue así mire le dije diablo crees que no me hace el favor para mí entonces no estamos haciendo nada lléveme de la yita a comprar una a ver usted está loca me dijo y no me quiso llegar y mire y a él me dijo que me iba a prestar una no y mire viejo ahora le dije yo no sé a quién a la andrea le dije si te voy a dar un beso va a caer y a ella si le da beso y no a mi nada me dijo si me ha perdido ya te crees ya te crees se está enamorando del diablo creo yo pero vaya pero hablemos de así de lo del patrón va a vos te gustaría que viniera la flor del patrón ay si yo grito de puta loca que haría se la amayara no soy la única loca no lo voy a traer no lo voy a traer no lo voy a traer va a simular que es para ella algo va ay me dice doy a mi yo yo dale 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 no tiene copyright eso pues no dale señorita Camila a mí me voy a llorar dale mira el gran ramo buchón que trae no creas que es mentira imagínatelo imagínatelo bueno que sí ya me está gustando esto señorita Camila aquí viene un lindo detalle para más hermosa aquí viene ay esa es la emoción que ibas a tener vos emocionate si alguien quiere mandar regalos señorita Camila cabal hermosa aquí viene de parte del patrón no 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 ya tendría que estar emocionada emocionada es diferente hija vamos a ver para ti dice que te ama mucho y que va a estar siempre contigo aquí está no lo voy a emocionar no lo voy a emocionar aquí está muy fingido vaya ahora Nayeli Nayeli para que vean a alguien que si les manda algo se emociona o no como dijo la Wendy si alguien te quiere mandar algo ay con esa emoción no hija la regala aquí estoy yo ajá cabal a la bicha no pero vaya que tú y yo me emocioné siendo que vos me venís y me vas a pedir perdón y que vas a valorar ay vas con Estados Unidos no no eso no eso no porque eso no es una sorpresa esa es una mentira que va a pasar va a dar pero que venga de parte del juego de allá de chanchico chanchico ajá dale si 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 te querés emocionar o no si te querés emocionar si que te valga ya no está aquí si ya no está aquí no 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 me va a matar este video o no te mato de verdad que es miedo de tenerme a ver no me voy a meter señorita Bessy aquí viene el patrón hasta me hace que miedo yo no acuerdo como las palabras que me apuradate hombre si me metas si me metas más que me había emocionado hasta aquí me metas cuando sentías que no desmayaba dale pues ay diablo apurate vos no diablo apurate vos no Bessy no te no te señorita Bessy aquí viene el patrón a entregarles este bonito obsequio dice que te ama que te quiere y que lo sepa valorar dijo ¿quién es la chica más hermosa? de parte del patrón muchas gracias muchas gracias gracias viejo y al patrón a la persona así le suben no me gustó no me gustó no me gustó esa emoción me mira muy falsa la compañita la compañita dale a la Nayeli a la Nayeli a la Nayeli a la Nayeli dale pasa dale pues queremos ver queremos ver qué tanto se emociona dale está bien paterna está bien paterna vaya a la Nayeli ahorita pero yo lo voy a besar vaya ay pero es el patrón señorita Nayeli es usted una chica muy afortunada así habla su patrón le manda muchas flores le manda decir que la quiere mucho que se porte bien y que le sea fiel señorita Nayeli ajá ajá si es te amo mi amor yo vivo en la noche te pago vaya vaya chica vaya entonces paterna vos aliste vos aliste mejor la Nayeli es mejor en todo en todo lo que hizo y en como habló porque así habla así habla también así como es ahora vamos a probar a la Carmen va pero traiga la choco que ahí se funciona vaya vaya así le diría a mi chaco vaya entonces ahora vos vas a hacer el que Gracias.